Me muero al pensar que algún día este sueño llegue hasta el fondo del suelo No recordemos nada de ese tiempo Me muero como que es un ladito de hierro que aguanta de pie en la batalla Miedo temblando dispara y no quiero despedirme de estos años Que no, no voy a dejarte de la mano Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor Despertarme y que estés a mi lado, el sol ponte en nuestra habitación Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor Y algún día poder explicarte lo que destacó Me muero al pensar que algún día estés lejos No pueda contarte mis miedos No quiero echarte de menos No quiero despedirme de estos años Que no, no voy a dejarte de la mano Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor Despertarme y que estés a mi lado, el sol ponte en nuestra habitación Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor Y algún día poder explicarte por qué de esta canción Tranquilito ¡Ya!